La ONCE La ONCE haya tenido el detalle de por cuarta vez en estos últimos 15 años que Linares llegue a más de 5 millones de cupones que se van a imprimir con este mosaico de los amores. Yo creo que no podríamos tener suficiente dinero como para pagar esta publicidad que va a llegar a todos los rincones de España. Multipliquemos esos 5 millones de cupones por el número de gente a la que le puede llegar. Yo creo que la mejor publicidad que le podemos dar a nuestra ciudad es esta colaboración que la ONCE va a tener con nosotros. Yo agradecer eternamente a la ONCE que hayan tenido esta diferencia con nuestra ciudad para la imprimisión de este cupón con el mosaico de los amores de Cástulo, que como saben ustedes casi todos los años nos está dando un nuevo vestigio de los orígenes de nuestra ciudad y que junto con el mosaico de los amores este año ha sido la pátena de Cristo pues está dando esos buenos augurios de lo que hay debajo de la ciudad de Cástulo. Le voy a pasar la palabra a los responsables de la ONCE y ya les digo como iniciaba mi palabra, agradeciendo eternamente que una vez más la ONCE pues haya tenido la diferencia de que Linares sea el protagonista el próximo 13 de octubre de su cupón. Y agradeciendo no solamente eso sino también la función social que la ONCE hace cada día en nuestro país. Esa función social que tiene y que gracias a ello pues muchas personas pueden beneficiarse porque ellos al final lo que hacen es repartir el beneficio de este cupón entre no solamente todos sus afiliados sino toda la gente que en un momento determinado necesita de sus servicios. Por lo tanto agradeciendo muchísimo a la ONCE esa labor social y evidentemente también por la parte que nos toca el que hayan tenido la diferencia de que este cupón el día 13 pues el protagonista sea nuestra ciudad a través del mosaico de los amores. Gracias por estar aquí con nosotros para poder presentar este motivo tan importante para nosotros como es el cupón del día 13 en el cual se recoge muy a la clara el trabajo que el Ayuntamiento de Linares viene haciendo. Para mí tengo que reconocer que es un orgullo porque si en 15 años la ONCE ha presentado cuatro cupones de Linares yo que llevo de director cinco años he presentado de los cuatro tres. Por lo tanto es un orgullo porque recuerdo que Marín me decía muchas veces no soy capaz de que salga la Virgen de Linares. Digo bueno no te preocupes que lo conseguimos y lo conseguimos. Conseguimos sacar el cupón en honor a algo que nos une tanto a vosotros como medios de comunicación como a la ONCE que fue el cupón de Lolo en representación no solo de los afiliados, de los ciegos sino también de los periodistas. Recordar que Lolo antes de ser afiliado fue periodista. Y ahora tenemos el orgullo de presentar un cupón que recoge muy a las claras el premio a la accesibilidad. Para nosotros hablar de accesibilidad es hablar de integración social. No podemos perder de vista que el hecho de tener una discapacidad no nos exime de pagar impuestos, ¿verdad Luis? Por lo tanto, como cualquier ciudadano tiene derecho a poder andar por su ciudad con toda libertad, con toda tranquilidad, los discapacitados que también pagamos impuestos a pesar de que existe ese bulo de que estamos exentos, ya nos gustaría. No estamos exentos y formamos parte de una sociedad que también nos tiene que permitir tener una ciudad accesible. Nos encontramos con la satisfacción de poder presentar esta ciudad tan maravillosa no a través de 5 millones de vallas publicitarias, sino de 5 millones y medio en todo el país. Cuando esto recoge muy a la clara el hecho de que en España somos conocedores de que es la ONCE, pero también hay personas que vienen de fuera de España, que adquieren nuestros productos y que lógicamente el ciudadano europeo o fuera de Europa que adquiera el cupón del día 13 va a ver lo que es el mosaico de los amores de Cástulo. Por lo tanto, creo que muy a las claras se ve qué es la cultura, qué es el patrimonio, por qué está apostando el Ayuntamiento de Linares y sus ciudadanos, porque no podemos perder de vista que el Ayuntamiento es el reflejo y la representación de todos los ciudadanos de Linares. Recibir un premio como el que ha recibido el Ayuntamiento de Linares en reconocimiento a la accesibilidad de los pueblos o ciudades menores de 100.000 habitantes, pues mirad, creo que es muy importante. Es muy importante porque el Ayuntamiento se ha preocupado de ser el Ayuntamiento de España que más dinero ha invertido en accesibilidad, que más dinero ha invertido en integrar accesibilidad, patrimonio y cultura y proyectar en momentos de dificultad, con todos los problemas que sabéis que habéis tenido y tenéis aquí con el tema de Santa Ana, a apostar por otra dirección en la que se está demostrando muy evidentemente que genera puestos de trabajo, genera riqueza, como es la atracción de turismo a una ciudad. Eso es tremendamente importante. Yo creo que estáis haciendo una labor magnífica. De alguna manera, estáis haciendo lo que nosotros venimos haciendo durante 75 años. Integrar a las personas. No generar lo que decimos siempre, ser personas excluidas de una sociedad. Estáis haciendo que la inclusión social sea totalmente real en Linares. Eso es muy importante. A mí me encantaría, y lo tengo que decir públicamente, me encantaría, y que no se me ofendan los políticos, sino que aprendan, me encantaría que el Ayuntamiento de Jaén aprendiera desde Linares. Y me encantaría que el Ayuntamiento de Granada también hubiera aprendido a invertir el dinero de subvenciones que se le da por parte de la Comunidad Económica Europea, como lo ha hecho el Ayuntamiento de Linares. Crear accesibilidad y no destruir accesibilidad. Yo, por eso, me siento tremendamente orgulloso de pertenecer a una institución que crea empleo, que apuesta por un sistema de educación para formar a los niños con problemas visuales, que apuesta por darle vida a las personas mayores, que apuesta por la rehabilitación y que, en definitiva, apuesta por hacer un mundo más accesible dentro del discapacitado visual. Fijaros en una cosa. Este año llevamos creados en toda España más de 5.000 puestos de trabajo. Todo lo contrario a lo que están haciendo otras empresas. Lo más curioso es que solamente tenemos el 6,5% de la cuota de mercado del juego en España. Somos el operador más pequeño y, sin embargo, somos el operador que más invierte, no solamente en las personas con discapacidad, en las personas con necesidades, sino, además, en la que más invierte en dar a conocer municipios de este país. Invierte en creación de empleo. Y, como os digo, tenemos el 6,5%. A nosotros la crisis también nos ha afectado. Y, además de la crisis, le decía a Luis en la puerta cuando estábamos esperando para dar comienzo a este acto, también nos está afectando lo que es el juego ilegal, que no sé por qué motivo no somos capaces de cortar en este país. Por lo tanto, muchas gracias. Y el orgullo es para nosotros poder llevar Linares en 5 millones y medio de vallas publicitarias distribuidas por más de 20.000 trabajadores y trabajadoras. Así que, muchas gracias. Y esto espero que, este cupón que tenemos todos, espero que el día 13 nos descubra algo más, como está haciendo Cástulo, dando sorpresas cada dos por tres y todo lo que queda por descubrir. El día 13 también descubramos que somos un poquito, vamos a tener un poquito más fácil llegar a finales de mes. Tan solo deciros eso, que yo me siento súper orgulloso de pertenecer a la ONCE, de pertenecer o trabajar en este municipio de Linares, por los rasgos que ha dado nuestro compañero Pascual, ¿no? Porque yo ya he recorrido, como quien dice, casi media Andalucía y tengo que reconocer de verdad también que es el municipio que tiene mejor acceso para todo tipo de personas, tanto como para personas con deficiencia visual o ciego, como en mi caso, yo soy deficiente visual, como para las personas que se desplazan por la ciudad en sillas de ruedas, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, yo creo que el lunes nos va a tocar el cupón aquí en Linares. Así que muchísimas gracias a todos, comprar y a ver si el lunes tenemos devolución cero aquí en la agencia de Linares. Y con ello, pues, colaboramos, como bien ha dicho Pascual, y además al tema de los puestos de trabajo, como también actualmente la ONCE está dando asistencia a 7.000 críos, 7.500 críos le está dando apoyo educativo. Que sepáis que parte de ese cupón, de los ingresos de ese cupón van dedicados a ellos. Así que...